Este debería escupir allí. Después debería de bajar ese. Este debería tener que bajar, ¿verdad? Sí. Este debería tener que bajar. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues no sé. Me quiere salir. Que me salga. No sé si es el de Discord, de Team o de qué cojones. ¡Vamos! 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 Bueno, esto se va completando. ¡Vamos! 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 ahhh su sanidad en un rat un rat un rat chiquitín comenzó con las del ron el maldita ganaba goles de la maldita gafio me estoy ganando un poquito Ahí lo, ahí lo, lo Esto va a ser difícil Creo que esto se va a bajar, ¿verdad? Hombre, ya no Vale, espero Espero que igual desde el medio yo maté Vale, vale, vale Dime que se completó No No me he golpeado ¡Eh! Lo completé ¡No! Joder El hijo de puta Ese tío que se me reinicio Espera Espera ¡Pero, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo he completado! Llego Llego No Llego Tengo la puta mierda vida de un tío No El tío también para mí que sea yo No 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 Vale No, 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 no. No. Y cayó y se murió. Se dejó las piernas en el sitio. Me estoy cagando. Quitó bastante la gente de esta mierda de juego. ¿Cómo subo ahí arriba? Me cago hasta en líos ya. ¿Qué? ¡Pojon! ¡Pollas! Mira, Grey. Tarta verde y... ...proque ese mañana. ¡Dios! ¡Pojon! 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 ¡Nos vamos! ¡Toma por culo! ¡Pojon! 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 Un poquito de majíca... ... Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Qué puto asco de voz de mierda! ¡Venga! ¡Ah, no! ¿Todo? ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Vacaron! ¡No dirige los rayos! ¡Vacaron! ¡Vacaron! Ahí está. Lo violaría el tratado. Lo que propones es una locura. Israel, el mal oscurece cada rincón de la creación. ¿Y el cielo se queda esperando? Tenemos las manos atadas. Cuestionarles a ellos es cuestionar al Creador. ¿Crees estar mejor informado? Sí, viejo amigo. Lo creo. Cuando se rompan los sellos, el infierno enviará a sus elegidos para una declaración de guerra. Sus libres se unirán. Y es aquí donde les cortaremos la cabeza a la bestia. La guardia infernal está lista. Si se rompen los sellos, se desatará la guerra final. El reino de los hombres no lo aguantará y la tierra será destruida. No habrá guerra, Israel. Aplastaremos a los oscuros antes de que haya empezado. El pacto es un acuerdo sagrado. Aún en la victoria, nos enfrentaremos a la ira del consejo. Llegarán y encontrarán los sellos intactos. Y será nuestra palabra, la palabra del cielo, contra el príncipe de las mentiras. ¿Lo ves ahora? Los sellos se volverán a forjar. Todos creerán que las legiones del infierno nos invadieron y que las llevamos ante la justicia. Por la gloria de la luz. ¿Lo harás? Haz raer. Viejo estúpido. ¿Está seguro? No, no. Bah. Igual. No, no. protegió. ¿Estás seguro? Sin duda. Nosotros no quisimos involucrar a los jinetes. Pensábamos que no tendríamos que hacerlo hasta que ya fue tarde. Y aún así debo pagar el precio de tu traición. Traición. Guerra. Aniquilarás a todos los involucrados y los harás pagar. Empezando por este. No. Necio. Es que niegas la voluntad del consejo. Ya has oído la confesión del ángel. Ya no serviré más al consejo. Te creamos. Nos perteneces. No habrás terminado hasta que destruyas al destructor. Equilibrio. ¿Recuerdas? Levanta. Azrael vivirá mientras no sea útil. Y después cumplirás con tu deber. Aquí hay. No. Más pesadilla de esto. No. 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 No Gracias. No hay nada. Creo que voy a caer, lo voy a bajar por hoy ya, antes de que tenga ganas de reventarlo. Bueno, me da nada de gusto a mí, pero... Porque yo no lo he visto, ¿eh? Como no voy a caer... Madre mía, tío. Creo lo que... Puta vida Me han reventado por todo su... Por filipollas este Me han reventado por todo su... Por fin de la vida... No tengo ningún tipo de maldito, sino que realmente me han reventado. No me han reventado, pero no me han reventado. 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 A ver, lo voy a dejar con... No sé con quién coño lo voy a dejar con... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién dice? No, no, no. No, 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 no. Bueno, yo me veo así. Creo que me van a salir un ratillo. A mí le van a dar por oscuro a todo. Un rato. De momento me voy también. ¡Gracias!